Oración para la noche, de hoy viernes. Amado Dios, uno de los momentos más satisfactorios de cada día es cuando llega la noche, y yo busco un espacio de paz y tranquilidad para hablar contigo y darte gracias por tu guía, por tus cuidados y por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por cada instante que viví en el transcurso de esta jornada, por los alimentos que tú me concediste, por las personas con las que compartí, por las tareas que realicé y por todas las veces que tú me protegiste de peligros y situaciones de las cuales yo ni siquiera me alcancé a enterar. Qué hermoso es poder vivir en la inmensa seguridad que sólo se encuentra bajo tu custodia y tu compañía. Padre Celestial, en esta noche quiero depositarme completamente en ti y pedirte que por favor bendigas mi vida, mi hogar y a mi amada familia. Te suplico que hagas de nuestra casa tu lugar protegido en donde no pueda entrar el mal, el peligro, la enfermedad, ni nada que nos pueda dañar. Te pido también para que los médicos, los enfermeros, el personal de seguridad y todas aquellas personas que realizan labores nocturnas se puedan sentir vigilados y apoyados en ti. Gracias, Señor amado, por escuchar mi oración y por tantas cosas maravillosas que tú siempre haces por mí y por todos mis seres queridos. Pongo esta noche en tus manos. Por favor permítenos la dicha de descansar bajo el cálido abrigo de tu manto. Concédenos unos sueños placenteros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.